¿Qué dirían ustedes si les ofreciesen un jamón ibérico de bellota, pero con sabor dulce, a dátil? Miren, no se trata de algo que mañana vaya a estar en todos los mercados y tabernas de España, pero, ¿quién sabe? Atanasio Carrasco, quizá el productor del mejor jamón de guijuelo, está ya probando con nuevos productos para alimentar a sus cerdos con el fin de mejorar los sabores, los aromas y las texturas de quizá el producto estrella de la dieta mediterránea. Y su última aventura es precisamente dar a los animales dátiles frescos de los palmerales de Elche. Según dicen los expertos, el cerdo, al no ser un rumiante, sabe a lo que come. De manera que es fácil que algo del dulzor propio del fruto de la palmera se transmita a los productos ibéricos. Los jamones de Carrasco ya figuran en casi todas las listas de los 10 mejores jamones ibéricos de bellota. Así que cualquiera podría preguntarse que, ¿entonces para qué meterse ahora a cambiar la alimentación de los animales? Pues por el mero hecho de probar cosas nuevas que puedan en algún momento mejorar los matices del cotizado jamón ibérico de bellota. De momento, la empresa no prevé vender estos productos a corto plazo, pero quizá de alguna de estas experiencias pueda salir un nuevo manjar que eleve aún más el mito gastronómico del jamón ibérico de bellota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!